¡Pum! Bienvenidos, claro que sí, nuevamente a otra sección de Brujolandia Toys, directamente para el baúl del coleccionista. Juego, amigos, espero que disfruten estas maravillas que les voy a traer hoy. Yo las llamo las dos verdes preferidas de mi colección. Son las dos que más valoro, una es del año 1979 y la otra es del año 1977. Una la conservo de mi infancia, la otra lógicamente no, la otra la conseguí hace algunos años atrás, pero son muy difíciles de conseguir. Así que espero que disfruten de estos verdecitos, ¿eh? ¡Nos vamos directamente a las imágenes! Bueno, banda, miren lo que es esto, por favor. Nos vamos al año 1977. El mismísimo Elliot, mi amigo el dragón, fue la primer película que fusionó Walt Disney con personajes de la vida real, junto con caricaturas. Es una pieza de goma, viene con su chifle original. Es marca Ledra Plastic, industria italiana, y es muy difícil de conseguir en Italia, así que ni les cuento en Argentina. Esta la tengo desde hace unos 7 años aproximadamente, y me costó muchísimo, muchísimo conseguirla. Así que es una de las piezas más valiosas de mi colección. Así que ahora, nos vamos por la segunda. ¡Oh, bestial! Por favor, miren lo que es mi segundo verde favorito. Esta sí es para todos los amantes de los superhéroes, para todos los amantes de Marvel. Es un increíble Hulk del año 1979, origen Hong Kong. Este lo tengo desde mis 3 años. Es una figura que conservo de la infancia. Lógicamente no están todos sus accesorios. Venía con una camisa y con una jaula. Esto viene con una valvulita atrás. Se le pone una válvula. Se infla. De la mitad para arriba es de goma. De la mitad para abajo de plástico. Se infla. Al inflarse, rompía su camisa y rompía una jaula que lo traía. Es impresionante. A esta sí que no la vendería por nada del mundo. Esto me representa parte de mi niñez. Así que siempre la voy a valorar. Por eso mismo, gente, estos son mis verdes favoritos de Brujolandia Toys. Y nunca se olviden. Venga, venga, venga. De coleccionando. Seguimos jugando, eh.